No somos una banda de otro mundo, pero si de otro nivel MS Pero un día miré y tendrás que No somos una banda de otro mundo, atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido, te hundiré Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!